¡Muy buenas, héroes y heroínas! Yo soy Jinsei y estamos en un nuevo vídeo de lores de Overwatch, el cuarto episodio de una pequeña serie sobre el lore de los mapas. Cuando Overwatch publicó la música de los diferentes mapas del juego, bajo el título Overwatch Citizen Countries, me pareció el mejor momento para hablar sobre la historia y el lore de cada mapa que visitamos diariamente en nuestras partidas. Porque los mapas jugables son más que meros campos de batalla, donde luchar contra el equipo contrario y cumplir objetivos. También son los escenarios de importantes acontecimientos de lores de Overwatch, reflejando ubicaciones del mundo real y en varios casos estrechamente relacionados con cinemáticas, cómics, relatos o héroes. Este posiblemente será el último vídeo de esta serie hasta Overwatch 2. Así que poneos cómodos y acompañadme a descubrir estos pedacitos de lore que tal vez no conocíais. París es la capital de Francia y donde se produjeron muchos disturbios civiles durante la crisis ómnica e incluso décadas después aún Overwatch lo identificaba como un punto de conflicto inminente. En el presente, París es una de las ciudades de arte más importantes del mundo, que se muestra a través de su arquitectura reconstruida, mezcla de galería y arte callejero. Se trata de un destino turístico de moda con muchos restaurantes y clubes para atraer a la gente a conocer la ciudad del amor. Probablemente no esperaban que fuesen atraídos Jean Crédit y Rouhoff en su oleada de crímenes, pero por suerte los daños ocasionados al camión de los helados asaltados no fueron irreparables. Uno de los lugares de interés más relevantes es el cabaret Luna, donde la cantante ómnica del mismo nombre deleita a sus visitantes con su asombrosa voz. París también fue el hogar durante la mayor parte de su vida de Amélie Lacroix, donde fue una bailarina de ballet de renombre antes de que su vida cambiase al casarse con Gerard Lacroix y terminar siendo Widowmaker, un agente de Talon. Ubicado entre las antiguas ruinas de la meseta de Giza en las afueras del Cairo, el Templo de Anubis es una de las muchas excavaciones de la zona. Si bien la mayoría cree que se trata de interés arqueológico, también oculta la entrada a una instalación de investigación que se extiende en las profundidades de la Tierra. Se alega que la instalación alberga una inteligencia artificial, pero pocos conocen la verdad. Ni siquiera los agentes de Elix Security International que custodian las instalaciones saben lo que están protegiendo. Anubis fue uno de una serie de programas dios puestos en cuarentena por Overwatch tras la crisis ómnica y formó parte de una investigación conocida como el Proyecto Anubis. Si bien no se conoce en qué consistía, sí se sabe que el cese de este proyecto tuvo un grave impacto en Egipto. Tras la disolución de Overwatch, la seguridad de estas instalaciones fue tomada por Elix Security, que sin embargo no actualizó su seguridad. Esto permitió que años más tarde Anubis rompiese su contención y tomase el control de los robots centinera del lugar. Si lograba pasar el cortafuegos de Elix, podría hacerse con el control de muchas infraestructuras y sería capaz de lanzar ataques militares. Los ingenieros no pudieron contener al programa dios, por lo que Elix envió un equipo, incluida Pharah, dirigido por el capitán Khalil para detener a la IA. No fue sencillo y sufrieron bajas, pero gracias al plan de Tariq, un compañero de Pharah, pudieron incapacitar a Anubis y poner fin a la amenaza. Tiempo después de la llamada de Winston, Talon atacó las instalaciones de Anubis, enfrentándose a las fuerzas de Elix Security, con civiles atrapados en el fuego cruzado que se desencadenó. Se desconoce qué buscaba a Talon, o si consiguió algo antes de verse obligado a replegarse por las fuerzas de Elix y la intervención de Soldado 76 y a Ana Amari. La necrópolis es un gran cementerio con elaborados monumentos funerarios. Su nombre proviene de la antigua necrópolis griega que significa Ciudad de los Muertos, y esta se encuentra cerca del Templo de Anubis. Ana Amari convirtió la necrópolis en su escondite personal cuando volvió a Egipto desde el Hospital de Polonia, donde se había recuperado de una herida casi mortal, y que todos la habían creído muerta. Se trata de una base improvisada donde puede vigilar lo que sucede en su hogar desde su mirador favorito, en la parte superior de la ruina. Allí fue donde llevó a Jack Morrison, Soldado 76, a intentar curarlo cuando se reencontraron ellos y Ripper, y este disparó a soldado en el costado casi matándolo. Le sirvió de escondite y de base para encargarse de acabar con Hakim, un criminal que dominaba el Cairo y estaba aliado con Talon. Tras ocuparse de él y que terminase en manos de las autoridades, Ana abandonaría la necrópolis para partir con Jack, dejando tan solo tras ella la máscara de la diosa Bastet. La Habana es la ciudad capital de Cuba. Es el hogar de la destilería Don Rumbótico y el Fuerte del Mar de la Habana, ambos lugares considerados icónicos de la zona, aunque en la actualidad hay lugareños que temen que la Habana esté cambiando y perdiendo su legado cultural, tal vez debido al turismo, pues incluso en la terminal internacional Adagüe de Numbani se anuncian viajes turísticos a la Habana. Seis años antes de la actualidad, la Habana fue el escenario de una intensa persecución de un equipo de Overwatch tras el ómnico Maximilien. Overwatch sabía que su única oportunidad de capturar al líder de Talon, Doomfist, recibían arrestar a su contable, Maximilien, y aunque éste consiguió atravesar toda la destilería protegido por soldados de Talon, fue detenido antes de lograr escapar en helicóptero. A cambio de no terminar, él acusado y arrestado, les ofreció la ubicación de Doomfist, donde se encontraría en tres semanas. Maximilien, entre otros negocios, también es el dueño de la destilería Don Rumbótico. Junkertown es un asentamiento sucio, peligroso y caótico, ubicado en el germo australiano. Construida a partir de los restos del Omnium destruido, ahora es el hogar de una banda de carroñeros sin ley conocidos como Junkers, liderados por su despiadada reina. Su entrada está fortificada con grandes puertas y una torre de vigilancia, decidiendo así quién entra y quién no. Los ómnicos son profundamente odiados aquí y terminarán siendo destruidos, en el mejor de los casos, si osan acercarse. Los habitantes pagan impuestos y si no pagan, la reina envía sus secuaces para cobrarlos. Aunque no es un lugar tan malo, cuenta con algunas comodidades como talleres, bares e incluso estudios de tatuajes. Cuando no están saqueando el esqueleto del Omnium para encontrar algo de valor, los Junkers se desahogan en la chatarrería, una enorme arena cuyo gladiadores con mecha luchan por la gloria, la riqueza y sobrevivir. La propia reina fue la campeona de la arena y uno de sus campeones más reconocidos es Gregg Inval. Por haber importunado a la reina en muchas ocasiones, Junkret y Rowhoff terminaron exiliados de Junkertown, pero tiempo después volverían con un gran montón de tesoros que regalara la reina, que detonarían para poder asesinarla, claro está. Aunque el plan no salió muy bien. Rialto es la zona central de Venecia, un lugar con varios canales y ríos frecuentados por Góndola y un gran patrimonio histórico donde humanos y ómnicos conviven en armonía. El gobierno italiano ha hecho grandes esfuerzos para preservar Venecia y los resultados son sorprendentes. Los turistas que visitan esta conocida ciudad pueden probar sus platos típicos, pasear en Góndola, visitar la galería de arte ómnica o tan solo relajarse con maravillosas vistas. Sin embargo, y a pesar de su pacífico ambiente, Rialto también alberga la sede de Talon. Rialto fue parte de la extensa propiedad del agente de Talon Antonio Bartalotti y el telón de fondo del infame Incidente de Venecia, un punto de inflexión para Overwatch y Talon, donde la división de operaciones encubiertas de la organización Blackwatch asesinó a Antonio y en su huida quedaron al descubierto. Esto provocaría que saliesen a la luz los crímenes que esta división había cometido y al mismo tiempo que otros en Talon aprovechase del vacío de poder que Antonio había dejado como Dunfis y Maximilio. ¿Dónde diste tus primeros pasos en Azeroth? ¿Dónde te enfrentaste al mismísimo Señor del Terror? ¿Dónde engendraste tu primera oleada a Zerling? A veces, los recuerdos épicos solo se pueden crear en un mundo épico. Tu aventura, tu comunidad y tus recuerdos. Bienvenidos a Blizzard World. Este gran parque de atracciones es una representación de los universos de Blizzard, Diablo, Heroes of the Storm, The Lost Vikings, Starcraft y Warcraft. Bienvenidos a la ostentación y el glamour de Hollywood, California, donde las palmeras y los coches de lujo se alinean en las calles y las estrellas de cine, directores y ejecutivos de alto nivel se codean para charlar y tomar una copa en el Galance. Al final de la calle del Mandarin Theater, el autor de cine ómnico The Goldshire Studios, Alfred Glitchbot, ha creado sus dos últimas películas. Sin embargo, incluso Tinseltown ha sido tomado por un sentimiento anti-ómnico y el reconocido director se ha convertido en un objetivo principal en la escalada del conflicto, por lo que precisará de una buena defensa y escolta para llegar a su destino. Oasis Oasis es una de las ciudades más avanzadas del mundo, una joya brillante que surge del desierto de Arabia, un monumento al ingenio y a la invención humanas. Investigadores y académicos de todo el mundo se unieron para fundar una ciudad dedicada al progreso científico sin restricciones. La ciudad y sus habitantes están gobernados por los ministerios, dirigidos por una serie de brillantes mentes que poseen muchos secretos que han atraído el interés de organizaciones poderosas de todo el mundo. Alzada en el desierto árabe de Irak, Oasis fue fundada por un colectivo de ocho de los mejores científicos del mundo, liderados por Ibrahim Hassani, Anya Al-Shanari, Josuef Al-Javiri y Mehmet Farhad. Soñaban con construir una ciudad regida por los principios científicos, en la que la investigación y la innovación no tendrían limitaciones. Es la mayor tecnocracia del mundo y el nivel educativo de su población se encuentra entre los más elevados del planeta. El Ministerio de Geología, dirigido por la doctora Al-Shanari, está detrás de muchos de los avances tecnológicos que permitieron construir esta floreciente ciudad en medio del desierto árabe. Oasis también es conocida por ser una de las ciudades más seguras debido a un sistema de vigilancia predictiva avanzada para detectar delitos. Su habitante y turistas disfrutan de comodidades como los verdes jardines de Abu Hasun, calles termorreguladas, el lujoso Gilded Tower Hotel y el restaurante El Buffy, considerado el mejor establecimiento gastronómico del mundo. Quizás el único motivo de preocupación es su denso tráfico, motivo por el que el Ministerio de Transporte ya ha emitido un aviso para los peatones. Al igual que el resto de esta creciente ciudad, la enorme torre que hay en el centro de Oasis sigue en obras y todavía no han dado una fecha de finalización. Aunque la estructura actual ya conforma uno de los rascacielos más altos del mundo, los planes finales prevén ampliarla todavía más, lo que sin duda podría convertirla en el edificio exento más alto del mundo. No se sabe mucho acerca del propósito de la torre, salvo que está conectada con la enorme recopilación de datos y el trabajo computacional de la ciudad. Todo un misterio. Tras la caída de Overwatch, la doctora Moira Oderaín fue invitada a unirse a la comunidad científica de Oasis y allí fue seleccionada para convertirse en la ministra de genética. En la universidad pueden encontrarse diferentes documentos respecto a sus investigaciones, relacionadas con ella misma, con Reaper y con Mercy. Es sabido que la corporación Viscar desea tener presencia en esta ciudad también. Como base de un programa de Overwatch, la Ecobase Antártida sirvió como una estación de vigilancia para el estudio del clima cambiante de la Tierra. El desastre golpeó la estación cuando fue atrapada por una inmensa tormenta polar, dañando el panel solar de las instalaciones. Aislados del mundo exterior, los científicos quedaron atrapados. A medida que disminuían su suministro, entraron en criogenización en un último intento de sobrevivir mientras esperaban un rescate. Sin embargo, la ayuda nunca llegó y años después la doctora Mei-Lin Thou despertó siendo la única superviviente. En su tiempo de criogenización, Overwatch había desaparecido y las eco-bases del mundo habían dejado de funcionar. Apenas quedaba energía en la estación y la antena de comunicaciones estaba estropeada, por lo que Mei tuvo que valerse de su ingenio para conseguir recibir la señal que la había despertado, la llamada de Winston. Con un nuevo objetivo, Mei abandonó la base. Ubicada en Japón, Kanezaka es una ciudad tranquila a la sombra de Hanamura, que combina tradición y modernidad, antiguos edificios de madera y un santuario sintoísta junto con el paisaje urbano de la ciudad. Gran parte de su economía se mantiene a flote gracias al turismo, visitantes que llegan en tren, disfrutan de la ciudad y se marchan al anochecer. Sin embargo, Kanezaka sufre la tiranía del clan Hashimoto, que ha controlado a la ciudad durante 12 años tomando el dinero de sus habitantes y amenazando a aquellos que no cumplen sus órdenes. En los últimos tiempos, la gente ha empezado a cansarse, pero eso solo ha provocado agresiones más violentas por parte de los Hashimoto. En los últimos meses, han desaparecido envíos de contrabando del clan, los miembros de este eran apalizados y aparecían pintadas llamativas en las paredes que rápidamente eran tapadas. Se desconoce quién o quiénes están detrás de estos ataques contra los Hashimoto, pero la gente de Kanezaka sufre la represalia en su lugar, algo que Asa Yamagami no está dispuesta a tolerar. Ella sabe que para sobrevivir deben obedecer. Mal evento es una ciudad tranquila italiana que se alza al borde del acantilado. Cuenta con una escultura de piedra que hace honor a Caterina Pastore, una pintora renacentista con un trágico pasado y también un monumento a un soldado caído que nunca será olvidado. A pesar de lo pintoresca y tranquila que es la ciudad, se cree que está maldita. ¿Verdad o no? En la actualidad sirve como base para Talon. Y hasta aquí la serie de lore de los mapas de Overwatch hasta que llegue Overwatch 2. Espero que hayáis disfrutado conociendo los pedacitos de lore que esconden cada uno y que dejéis un buen like y un comentario. Gracias a los miembros del canal Dani Salguero, AFMG y YankeeMD. Muchas gracias por vuestro apoyo y yo me despido ya. Nos vemos esta noche en directo en Twitch y en el próximo vídeo. Dale like si te ha gustado, suscríbete si quieres ver más, compártelo que no se te olvide y hasta otra. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!